Bueno, la próstata no es exclusivamente un padecimiento masculino, es un padecimiento masculino que tiene implicaciones en el mundo femenino y por eso hablando a propósito del inicio del mes de la prevención del cáncer de próstata, tenemos a los doctores David Soriano y al doctor González con quienes nosotros vamos a conversar sobre quienes son, digamos que elegibles o a quienes es recomendable que se sometan al examen prostático. Yo decía, doctor Soriano y doctor González, que si bien es cierto que el padecimiento físico es del varón, el cáncer de próstata tiene una incidencia en la familia completa, tiene una incidencia en la pareja, tiene una incidencia en las mujeres. Sí, buenas tardes, Soyla. Mira, muy interesante el manejar el cáncer de próstata por etapas, como lo haremos esta semana. Fíjate que hablamos ayer de un pequeño recuento de lo que es el abordaje inicial del paciente y ahora veríamos un paciente que ya está diagnosticado con el cáncer de próstata, un paciente que fue a la consulta, se le hizo una biopsia y salió con el diagnóstico del cáncer de próstata. Entonces, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿Cómo veríamos en la etapa? Tendríamos que ver en qué etapa está la enfermedad para saber cuál es el mejor tratamiento que queríamos aplicar con él. No sé si el doctor González quiere abordar algo con el tema. No, claro. El mes de nosotros, primero, saludos, Soyla. Hola, doctor. Saludos a Ambal, Cristal, Sofía. Saludos a todos. Ayer tú estuviste con ellos y quizás hay temas que no estoy tan al día, pero Soyla decía algo muy importante en la introducción y es que la próstata la tiene el hombre, pero la realidad es que el padecimiento del cáncer de próstata lo tiene toda la familia y a veces un poco más allá lo tiene la sociedad, que tanto está impactando el cáncer de próstata en nuestra sociedad. Es un problema de salud real o no lo es. Estamos haciendo más bulla de la que realmente necesita el tema. O tenemos una problemática real, social, familiar, a la cual hay que dedicarle un poquito más que simplemente a la promoción de un mes. Esas son cosas que quizás la audiencia de hoy debe estar clara en esa situación. Una patología que te mata alrededor de 7.6 hombres dominicanos por día. Es una patología despreciable. ¿Cómo? Sí, tenemos que para el Caribe mueren alrededor de, o sea, prorrateado. Deben morir en la República Dominicana cerca de 7.6 hombres dominicanos por día. Sí, es de que los países con mayor incidencia son Panamá y República Dominicana de cáncer de próstata, donde más hay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la detección tardía? ¿Por qué? La cantidad de vehículos de motor que se usan. Los motores y las bicicletas tienen que ver en eso, David. No, no, con el cáncer no. Sí con algunos temas de inflamación de la próstata o daños a la uretra como tal, pero tienen mucho que ver también el tema poblacional. O sea, de alguna manera la población, la raza negra está relacionada más a un cáncer de próstata y al cáncer de próstata más agresivo. Entonces, nosotros tenemos una población mixta y nos tocó mucho cáncer de próstata. Entonces, también influye mucho aquí de que el diagnóstico no siempre se hace temprano. O sea, se ha visto. En Estados Unidos pasó algo hace un tiempo donde una agencia de medicina familiar dijo que no recomendaba hacer PSA para los pacientes de próstata. Hubo muchas quejas. Los médicos familiares o generales en Estados Unidos son quienes primero ve al paciente y dejó de hacer el PSA al paciente. Unos años después se demostró de que el paciente llegaba, hubo mayor cantidad de personas con cáncer de próstata y con etapas más avanzadas. Entonces, eso hizo de que volvieran de nuevo a sugerir a que volvieran a incluir de nuevo el PSA dentro de los estudios de rutina a los pacientes. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, cuando vemos un paciente que llega a la consulta, la biopsia nos dice en qué estadio puede estar la enfermedad. Vamos a decir que pueden haber cuatro estadios. Entonces, todos pudieran ser, entre comillas, manejados con una opción curativa, ya que a mayor estadiaje quiere decir de que la enfermedad... Mientras más alto sea. Mientras más alto es el estadiaje, la enfermedad es más agresiva o puede hacer metástasis más rápido. Perdón, perdón la interrupción, doctor Soliano, doctor González. Está correctamente diagnosticado el cáncer de próstata porque puede ocurrir que mientras más tú te separas de los centros poblacionales, mientras más lejos tú estás del distrito, menos confiable pudiera ser un diagnóstico. Probablemente no son referidos, probablemente no son debidamente diagnosticados. O sea, puede haber algún nivel de incidencia de un... No solamente de un diagnóstico fuera de tiempo, sino también de un diagnóstico inadecuado. O acceso a un urólogo. Se puede acceder a un urólogo fuera de la ciudad de manera fácil, David. Pero no fuera de la ciudad. O sea, mientras más nos vamos alejando de los centros poblacionales, más difícil puede ser conseguir un diagnóstico. Pero lo ideal es que tengamos un urólogo por aproximadamente cada 50.000 habitantes. ¿Y lo tenemos? Yo creo que el número de urólogos lo tenemos. Hay que ver si la distribución es la menor. Ok. Como en la mayoría de las especialidades quizás estamos muy concentrados en Santo Domingo, pero tenemos referencia de que en la mayoría de las ciudades del país, por remota que sea, hay servicios urológicos. Lo que hay que ver que tan consciente está el hombre de la necesidad, en el caso de cáncer de próstata, de la detención temprana. Recuerden que no es lo mismo un paciente que se descubre un cáncer temprano y tú puedes garantizarle tasa libre de enfermedad a 10 años, un 95%, a que tú encuentras un paciente en un estadio más tarde donde puedes garantizarle menos del 50% de mantenerse libre de enfermedad a 10 años. Fíjese que no le estoy hablando de cura. Aunque tengas la mejor de las estadísticas en cáncer, nunca vamos a hablar de cura. Hablamos de años libres de enfermedad. Si descubres una enfermedad temprano, puedes prácticamente garantizarle, con una enfermedad localizada en un estadio temprano, puedes garantizarle a ese familiar que está frente a ti, a ese paciente que está frente a ti, que 10 años después va a tener 95% de posibilidad de mantenerse libre de enfermedad. No curarlo, pero libre de enfermedad. Entonces, eso es importante. ¿Qué tan consciente está la población general de la importancia de la detención temprana? ¿Qué es lo más importante? Quizás no vamos a modificar muchas cosas a partir de los 35 años. O sea, por eso el término prevención choca un poquito. O sea, no podemos prevenir el cáncer de próstata en un hombre de 40 años. Quizás no podamos hacerlo. Podemos ajustar algunas variables y teóricamente quizás lograr algo. Pero la realidad es que en un hombre de 40 años no podemos prevenir el cáncer de próstata. Podemos hacer una detención temprana. Y como detención temprana, entonces disminuimos radicalmente la posibilidad de complicaciones y de muerte, como feo mueran los pacientes con una complicación de cáncer de próstata como consecuencia del cáncer. Una pregunta, doctor González. ¿Los mismos pacientes masculinos son agentes multiplicadores de la información? O sea, ¿los mismos varones pueden traer otros pacientes o necesariamente las esposas son las que tenemos que involucrarnos en la prevención? O todavía más, un hombre con cáncer de próstata, ¿hasta dónde y hasta cuándo oculta que lo tiene? Mira, yo creo que la cosa ha cambiado mucho en los últimos 10 años, pero falta aún más. Existió una especie de ocultismo. Es más, hay hijos que nunca supieron que su papá tenía un cáncer de próstata en nuestras oficinas y David puede dar fe de eso porque maneja perfectamente este tema. Hay pacientes que tú le preguntas, ¿si tu papá tuvo cáncer de próstata? Bueno, yo no sé, el viejo tenía un problema de próstata, pero él nunca habló de eso. Pasa con mucha frecuencia. Sin embargo, yo creo que ya más hacia la parte céntrica que en la periferia empieza a haber conciencia hasta qué punto vamos. De verdad que no lo tengo calculado, creo que falta mucho, pero empieza a haber conciencia de los hijos, de la esposa, de los hermanos, de que si yo tuve un cáncer, tú tienes que chequearte, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, mira, una cosa también con relación a lo que preguntaba de los urólogos. En el país somos muchos urólogos, inclusive tal vez la cantidad de urólogos por población está de más. Sin embargo, tenemos muchos más urólogos que en muchos otros países, inclusive desarrollados. Pero sí hay algo. La urología ha cambiado mucho en los últimos años. La distribución no es la más adecuada. En el sur es donde menor cantidad de urologos hay. Claro, por supuesto. Entonces, y es lo normal como pasa en cualquier otro país. Pero la urología en los últimos, por lo menos en la parte del cáncer, ha cambiado mucho en los últimos cinco años. Y es costoso. El cáncer de próstata es una enfermedad cara. El Estado se ha puesto a dar apoyo en lo más posible, en la inclusión de muchos medicamentos para el cáncer de próstata. Pero el Estado no da mucho soporte en lo que es la prevención o detección temprana de la enfermedad. Por ejemplo, a veces sucede que un paciente, tú le mandas a hacer una biopsia de próstata y el seguro le dice que no le cubre. Y tú le dices, ¿por qué no? Entonces, o tal vez un tratamiento inicial para el cáncer de próstata no quiere cubrírselo. Sin embargo, un medicamento que para la etapa más avanzada se la cubre. Pero un paciente que viene del interior, imagínese un paciente que vive en la provincia de Independencia, tiene que venir a la ciudad a buscar una receta para un medicamento de uso mensual. O sea, va a gastar más en pasaje. Si tiene una pensión, va a gastar más en el pasaje para tener un medicamento. Yo tengo que ir un momento a publicidad, David, y doctor González. Hay aquí una situación que tenemos que conocer. No sé qué pasa con ustedes los médicos, pero a nosotros a nivel de psicoterapia, tenemos que tener muy claro cuáles son los factores culturales que inciden en la conducta de nuestros pacientes. Entonces, puede ser un hándicap negativo el que ustedes tengan un paciente que recurra a los remedios naturales. Eso es importante. Voy un momentito a publicidad. Ya volvemos. Eso es solo para mujeres. Hablamos con el doctor Cristian González y el doctor David Soriano sobre cáncer de próstata, la detección temprana y quiénes deben hacerse el chequeo prostático. Solo para mujeres.